¡Suscríbete al canal! 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 hacernos cargos porque uno no puede todos los días ser infalible o sea a veces te salen mal las cosas no te llaman para lo contrario para decirte que rico que estuvo generalmente el facebook es un buen lugar hay personas que si por él le gustó mucho algo que le sorprendió y nos llamó y está bueno porque es un mimo nosotros igual siempre estamos como que lo hacemos y lo hacemos convencido cocinamos sal y todo ese tipo de cosas como son marcas registradas de la roti digamos es como nos sentimos cómodos en ese lugar yo le mandé un mensajito a la señora muchas gracias no 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 le dije que trajera la porción que le dolió el dinero que no había problema que a mí no me había dicho que era incomible entonces me parecía que vendimos un montón de porciones y todo el mundo está buenísimo y la única que llamó fue ella o la única que nos hizo saber que estaba mal es como decir el 0 0 0 5 por ciento de las personas no le gustó que es una sola claro además por ahí incomible es medio fuerte claro yo le dije que incomible es otra cosa entonces yo le decía que la gastronomía tiene eso de que bueno en general la vida tiene casi todo es subjetivo todo lo que tiene que ver con el gusto y con el arte y con el arte es muy subjetivo o sea es como tener un cliente que le gusta comer el lomo a 40 grados en el centro o sea casi tibio o sea no no hay forma de que se cocine la carne pero a él le encanta así yo se lo hago siempre así y respeto la forma que tiene de comerlo como hay gente que le gusta quemado y gente que le gusta la papa frita blanca siempre que podemos tratamos de estandarizar porque si a cada uno que va es un poco difícil nico recién hablamos de arte tenemos un motivado con otra faceta de tu personalidad le vamos a contar a la audiencia ahora después vamos a subir la foto pero la subimos ya ahora ya lo voy a mandar tener una remera negra con unos remos remos cruzados que dice remadores son unos remos y a su vez son unas guitarras también claro mira acá arriba tienen como un diapasón de guitarra remo guitarra sí bueno sí es una la remada en la vida pero claro y con la banda también o sea es la vida es eso en realidad no se propone objetivos y trata de cumplirlos y no importa lo que tarde porque a veces uno cree que que las cosas se hacen de un día para el otro y no es así a veces tarda mucho tiempo nosotros yo necesitaba hacer terapia de alguna manera y la mejor terapia que podía hacer era hacer música este entonces encontré primero solo este con mi bajo y mi guitarra acústica y después se sumó alan y con alan estuvimos tocando dos o tres años tocamos una una o dos veces por año y bueno y hace poquito más un año y un año si un año y medio tocamos en una con la formación con alan y alan y yo solamente y nos fueron a ver un par de chicos que le gustaba mucho la banda o que nos hicieron saber que le gustaba entonces ellos también eran músicos y decidimos como abrir un poco el juego y está buenísimo ahora somos una banda de cinco personas que divertido sí 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 tiene sus cosas somos todos diferentes todos tenemos casi todos tenemos familia son estos varones son machistas en ese sentido pero también es como un poco el hecho de despegar un poco de yo imagínate que yo trabajo con cinco mujeres ya tres en mi casa son ocho es bastante que sí necesitas otro ámbito necesito andar remar con hombres entonces este este proyecto a mí me motiva porque me hace salir un poco de la de la rutina estimula otras capacidades que por ahí están como a veces ocultas o dormidas igual hace mucho que me gusta como hobby hacer música claro tengo un par de discos en otro momento de mi vida más amateur pero nada se acerca a lo que estamos por hacer ahora que es el disco boom vamos a hacer el canal lo tenemos en realidad lo que yo regalé lo que yo lo regalé acá eres un es un simple un tema que grabamos en septiembre del año pasado lo grabamos en un estudio en mi casa básicamente tengo un estudio armado chiquitito muy home estudio pero bueno lo podemos masterizar en buenos aires y hacer un par de cositas y suena muy bien estamos muy contentos y fue como para empezar a promocionar un poco lo que se venía y empezamos a la idea de dejar un poco atrás para mí yo hace un montón de años que toco algunas canciones esta por ejemplo claro quiero dejar digamos atrás y eso se plasma en un disco la forma de dejarlas atrás las canciones es plasmarla en un disco y ya quedan entonces perdón este surgió la idea de hacer un proyecto para empezar a grabar el disco y hace suena genial este bueno llegó a nuestras manos un subsidio que nos dieron este para presentamos un proyecto el proyecto cuajo cerró así que estamos como la etapa de preproducción del disco recontentos o sea es como estamos ensayando un poco más dándole forma a las canciones vamos a ir a buenos aires una semana a grabar qué bueno sí 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 estamos muy contentos con eso nico y en qué se tocan tu cocina y lo que pasa dentro de esa mente de chef y nico músico y es es todo digamos o sea yo no no me imagino un día de no escuchar un disco una canción música bueno las chicas por ejemplo que están a la mañana escuchan música absolutamente diferente a la que yo escucho pero aprendí a aceptar eso digamos es como ellas escuchan reggaetón y cosas así como más modernas y pero aprendí a aceptarlas digamos o sea está buenísimo que ellas disfruten de eso y iba y va muy muy de la mano son la música o sea no sé a todos a todos los músicos les encanta comer hay muchos puntos en común hay muchos puntos en común y comer está buenísimo aparte comer en familia escuchando por ahí música de fondo es genial o ir a un restaurante y que haya buena música es clave para mí es clave fundamental después bueno es lo que hablamos tiene que ver con el buen gusto no sé si yo comería escuchando reggaetón prefiero escuchar otro tipo de música pero bueno este yo creo que sí que tiene muchísimos puntos en común la música y y poder hacerlo a esta altura de mi vida ya con 40 y pico de años y hacerlo desde un lugar como medio jovista es alucinante alucinante bueno nos vamos con esta canción universo se llama universo la grabamos en septiembre del año pasado y bueno espero poder estar en supongo que en cuatro o cinco meses ya con el con la obra terminada con el disco terminado y estar más todavía más feliz que ahora supongo nico gracias por la visita de muy buena buena gracias nicolás un y no pasaba por aquí por citas de radio la distancia la distancia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias